Música 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 Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Miraron con desprecio y a ver que hicieron ojos Me alejaron algún tiempo, me decían que así lloraron No me olvides, olvides mi vida, de lo que estoy cantando Yo me reclamo, no se olvides ni se leca Yo me reclamo, en el salmo sin se aleca, el ronco dice bien Yo me reclamo Música